¡Muy buenos días! Ecos Sports llega con lo más relevante del mundo de los deportes. Hoy es viernes 23 de agosto. ¡Arrancamos con ciclismo! Baja sensible para el Team Movistar a 48 horas de empezar la Vuelta a España. Tras una dura caída durante su entrenamiento, el carchense Richard Carapaz se perderá la vuelta por una fuerte contusión en su hombro derecho. El equipo español confirmó mediante un comunicado que Richie no participará en la carrera. En fútbol, ya se conocen los equipos con la plantilla más cara de la Liga Pro. Los albos lideran el ranking con una valoración de 26 millones de dólares. Pisándole los talones, Barcelona llega con una media de 22 millones. Mientras que el podio lo completa Emelec, el bombillo está valorado en 18 millones. En MotoGP, Valentino Rossi tiene vila para rato en el MotoGP. El motociclista italiano desmintió los rumores sobre su posible retiro y dejó claro que correrá en 2020. Se encuentra quinto en la clasificación mundial de motociclismo y sigue deslumbrando a sus 40 años. Hasta el presente, Rossi es el piloto con más victorias, podios y vueltas rápidas en MotoGP. 89, 196, 75 respectivamente. En Lifestyle, bajo el eslogan Hechas para ser rehechas, Adidas presentó sus zapatos Future Craft Loop, su nueva apuesta Eco-Friendly. Con estos zapatos fabricados para ser 100% reciclables, la marca alemana promete que se podrán desechar y producir un nuevo par, sin perder la materia prima en el camino. Un paso sostenible en el mundo de la moda deportiva. Hoy en Travel, situado a 1,897 metros en lo alto de la majestuosa cordillera de Sierra Nevada, al oeste de Estados Unidos está South Lake Tahoe, un destino top para vacacionar y practicar deportes de aventura. En verano, este tesoro natural es visitado para hacer alpinismo, ciclismo, paseos a caballo y practicar deportes acuáticos. En invierno, colina arriba, se encuentran resorts de esqui y snowboarding de clase mundial. Un lugar de belleza única que lo tiene todo. Gracias por acompañarnos. Recuerden seguirnos en las redes sociales como Revista Ecos. Hasta la próxima edición de Ecos Sports. Adrenalina, pasión y energía.